hola qué tal a todos y bienvenidos al canal Drupal Cartagena en esta oportunidad aprenderemos cómo crear un subtema cdn a partir de un tema base el tema base que vamos a utilizar es el tema llamado bootstrap actualmente yo me encuentro trabajando con el empaquetador sam y he realizado una instalación desde cero de drupal 9 que denominado omega omega que lo utilizaremos para pues aprender cómo crear este subtema ahora bien lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la página oficial de drupal y descargar el tema base bootstrap 3 este tema base pues está disponible tanto para drupal 8 y drupal 9 procedemos a descargarlo en este link una vez descargado vamos a descomprimirlo entonces vamos a tomar este directorio que se encuentra ya dentro de la carpeta principal bootstrap vamos a copiarlo y vamos a llevarlo a la carpeta team de nuestro proyecto un momento acá lo tengo abierto de este lado htdoc omega vamos a teams y aquí vamos a pegar la carpeta bootstrap recuerden que los temas distribuidos van en la raíz de teams pero los temas que son personalizados deben ir dentro de una carpeta especial lo siguiente que haremos será abrir la carpeta bootstrap y dirigirnos a la carpeta started kits vamos a tomar esta carpeta vamos a cortar y en la raíz de teams la carpeta tenemos vamos a crear una carpeta llamada custom en esta carpeta se van a ubicar todos nuestros temas personalizados y aquí dentro vamos a pegar la carpeta team name vamos a cambiarle el nombre y le colocamos el nombre de nuestro tema en este caso voy a colocarle andrómeda será el nombre de mi tema ahora lo siguiente que haremos es abrirla y vamos a renombrar diferentes archivos que se encuentran aquí el primero va a ser este team name.libraris donde dice team name van a reemplazar por la palabra o el nombre de su tema vamos a hacerlo los demás archivos en este archivo van a borrar también esta palabra y van a reemplazarlas por punto info punto y ml ya que éste será el archivo de configuración de nuestro tema vamos a cerrar esto luego vamos aquí dirigimos a este directorio hacemos lo mismo listo ahora lo siguiente que haremos vamos a dirigirnos a nuestro editor de texto y vamos a entrar a la ruta donde se encuentra nuestro subtema vamos a editar el archivo punto info punto y ml aquí vamos a colocarle el nombre de nuestro tema aquí también andrómeda guardamos ahora editamos el punto libraries bueno este lo podemos dejar así como está está bien y ahora vamos a la carpeta config vamos a comentar esta línea guardamos vamos ahora a la carpeta es que y vamos a reemplazar aquí el nombre de nuestro tema también en los comentarios también y guardamos recuerden que para que este subtema funcione pues el tema bootstrap o sea el tema base bootstrap debe estar en la carpeta raíz de teams ya que un subtema es un tema que depende de un tema base en este caso el tema base es bootstrap ahora nos dirigimos a nuestro proyecto y vamos a dirigirnos a link apariencia y en apariencia ya tenemos entonces configurado nuestro tema andrómeda ya podemos seleccionarlo y también tenemos nuestro tema base bootstrap ahora lo que haremos vamos a vaciar las caches ya que hemos agregado diferentes archivos de configuración lo hemos modificado también vamos a vaciar las caches bien una vez vaciadas las caches vamos a dirigirnos nuevamente a apariencia y vamos a seleccionar nuestro tema andrómeda como predeterminado damos clic en configurar como predeterminado listo tenemos ya nuestro tema andrómeda ahora vamos al sitio para ver cómo quedó la apariencia de nuestro portal bueno aún no está tomando los estilos vamos nuevamente a apariencia configuración vamos a seleccionar el proveedor de cdn guardamos la configuración nuevamente vamos a dirigirnos ahora al sitio y ahora si tenemos cargados los estilos ya que hemos seleccionado nuestro proveedor cdn cdn no es más que un conjunto de servidores donde se encuentran alojados los ficheros ccs y js que permiten que bootstrap funcione en este caso ya que es el método que utilizamos hay otra manera de hacerlo de forma local que es que podemos ir a la página de bootstrap oficial y descargar el sol ser file de bootstrap y este esta carpeta o sol ser file podemos vincularlo de manera local a nuestro proyecto entonces vamos a dar clic derecho aquí van a observar que por ejemplo vamos a inspeccionar esta parte de aquí si se fijan el archivo que contiene el estilo del título bienvenido a omega se encuentra alojado en la siguiente dirección en este archivo .les cdnjs.cloudflare.com ahí es donde se encuentran alojados en este caso los ficheros css de nuestro subtema esto ha sido todo no olvides suscribirte a Drupal Cartagena para seguir recibiendo contenido relacionado en este caso lo a a